Hola mis amigos del canal, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión estamos aquí en un nuevo video y hoy día vamos a hacer un cover después de mucho tiempo, ¿sí? Aunque solamente hice un cover, sí, solamente hice un cover, que es el de la canción de Among Us, Link to Me, recuerdo, no sé. Y el clásico que llevamos a hacer otro cover de la canción My Friends Are Toxic, o Toxic como se llama. Y bueno, vamos a poner la canción de fondo. Vamos a ver, yo voy a poner la de Likris en español, porque no encontré karaoke en español. Así que vamos a hacer esto, My Friends Are Toxic, a ver, Likris en español, super español, super español, a ver. Aquí está. Ay, espérense, anuncio de kawaii. Ahí dice, ahí está, bien. Vamos a probar. Bien, bien. Bien. ¿Estamos listos, gente? Démosle con todo. Vamos a tocar esta cosa por aquí. Ah, sí, gente, también les quiero decir que posiblemente, mejor no prometo nada, porque si no, no lo cumplo yo. Y es que posiblemente grabé un vlog sobre la nueva película de Spider-Man, no Way Home, que me la voy a ver el día domingo. Ya compré la pre-venta. El caso es que probablemente pueda ser un vlog. No voy a prometer nada, porque prometí con el vlog de las naves, que al final nunca lo grabé. Al final nunca lo grabé. Nunca lo grabé, no, no. Mi teléfono está descargado y nunca pude grabar todo, nada de eso. Y las grabaciones se me perdieron, ¿vale? Porque yo estaba en un grupo que es del club, que ni sé qué. Y ahí he mandado las grabaciones de todo, la comida tan nocturna y todo. Pero ya, por salirnos del tema les quiero decir que ya posiblemente pueda grabar la nueva película de Spider-Man no Way Home. Ya, y si no se la han visto, no vean el video. Listo, no vean el video. Y cuando ya se vea la película, vean el video, ¿ya? Y también quiero decirle a gente que tengo una nueva figurita de Goku. Me la compré hoy. Ahí vale 4 dólares y la verdad está muy bonito. Goku fue a Super Saiyan 2. Lo dejamos aquí. Y ahora comencemos con el cover. Bien, tranquilo, yo sé. Vamos. Espera, a ver, voy a tomar agua, ya vengo. Bien, gente, hemos vuelto, aquí estoy. Aquí está mi vasodito de agua. Vamos a tomar un buen vasito de agua. Y ahí, listo. Y ya estaremos listos para grabar y todo. Y voy a grabar porque este teléfono se descarga rápido. Está en 25%. Vamos allá. Tranquilo, vamos allá. Todos mis amigos son tóxicos. Todos sin ambiciones. Los ceros y siempre negativos. Necesito nuevos amigos, pero no es tan fácil y rápido. Oh, me estoy llorando, déjame respirar. Estoy mejor solo. Aunque me siento un poco vacío, sin alguien más. Te escucho suplicando por ayuda. Pero tú nunca estuviste para mí cuando salaba tu celular. Sabes cómo se siente estar solo, baby. Y yo te haré saber, te haré saber. Me estoy llorando, déjame respirar. 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 Sin alguien más. No, te escucho suplicando por ayuda. Pero tú nunca estuviste para mí cuando salaba su celular. No, sabes cómo se siente estar solo. Oh, cariño. Te haré saber. Te haré saber. Te haré en tu río. Ahí es donde me dijiste mentiras. Dijiste que me sentía mejor. Pero aquí es donde mueren los tipos buenos. Me quitaste mi orgullo. Pero no me puedes quitar la vida. Encontrar de otra manera. Me pregunto si me estás quitando la vida. ¿No ves cómo yo? Estoy mejor solo. Pero me siento un poco vacío, sin alguien más. Te escucho suplicando por ayuda. Pero tú nunca estuviste para mí cuando salaba su celular. No, sabes cómo se siente estar solo. No, cariño. Te haré saber. Te haré saber. Estoy mejor solo. Pero me siento un poco vacío, sin alguien más. No te escucho suplicando por ayuda. Pero tú nunca estuviste para mí cuando salaba su celular. No, sabes cómo se siente estar solo. Baby. Yo te haré saber. Te haré saber. Pero bueno, gente. Espero que les haya gustado el cover. Aunque lo dudo porque mi voz es horrible. Mi voz es horrible. Y el caso es que les digo de que espero que les haya encantado. Aunque lo dudo. Y espero que tengan una linda noche. Porque aquí en Ecuador ya es de noche. Bueno, tengan un lindo día. Si es de día o de noche por otros países. Y sí, no me sé la canción. Pero dando que la he escuchado. Ya viendo las palabras, sé qué es lo que va a venir. Y ven que yo a veces miraba la pantalla porque había cosas que no me sabía. Y a veces iba mirando acá porque ya partes que me sabía. Solamente la más que me sabía era el coro. ¿Vale? Pero bueno, gente. Este me iba a hacer el video de hoy. No olviden suscribirse. Darle a like. Y compartir con sus amigos. Nos vemos en el siguiente video. Yo soy José. 347 Romero. Y nos vemos en el siguiente video, gente. Así que. Adiós.